¡Esta vez no te saldrás con la tuya, Ultra Rex! ¡Tus amigos están perdidos! ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Gracias, Ultra Rex! Nuestros queridos personajes están mirando la serie favorita de Mike, Ultra Rex. Serie semanal transmitida en el mundo de Mike. Esta cuenta con las aventuras de un perro y está parodiada de la popular serie Las Aventuras de Rintintín. Serie originalmente emitida desde octubre de 1954 hasta agosto de 1959, contando con 144 episodios. La historia de Rintintín contaba las aventuras de Rusty, un niño huérfano criado por soldados en un puesto de caballería de Estados Unidos. Él y su perro pastor alemán ayudarían a los soldados a establecer el orden del lejano oeste. No lo sabía.